Es tu ladrota de mi cuerpo y dejarte ya no fue Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome sonríes Porque no puedo evitar que de ti me he comido Cuando te llego a amar, una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi visión y mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mis venas y ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome a escondir Porque no puedo evitar lo que de ti me he comido Cuando te llevo a amar, una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi visión y mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mis venas y ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más ¡Adiós! ¡Adiós!